¡Ay! ¡Tanto chocolate! ¡Me pone nerviosa! Lolita, Lolita, ese chocolate no puedes comer. Lolita, sin hacer popó, por favor. ¡Ay, mira! ¡A ver, por favor! ¡Qué es que no! ¡Veme salir! ¡Veme salir! ¡No tienes que salir! Luna Mía Hola, luneros. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a comparar huevos de Pascua. ¡Sí! Ya que estamos en esta semana de Pascua. Ya viene el domingo de Pascua. Así que dijimos, vamos a comparar los huevos de Pascua. Pero son, obviamente, los que venden aquí en Perú. Son los más conocidos. Y vamos a comparar precios y calidades y sabores. Y para este video me va a acompañar, pues, Mía. Porque, miren, como atrás ven muchísimos huevos de Pascua. Son demasiados para mí. Yo no me puedo comer eso. Entonces, no sé, ya. Voy a reventar ya. Y eso que el chocolate me gusta, pero... Solo voy a probar un poquito. Y voy a invitar lo demás. Ahora sí, vamos a ver a Mía. ¡Hola, Mía! ¡Hola! ¡Guau! Mía, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Nos vas a acompañar en este video? ¡Sí! Muy bien. Y vamos a comparar todos estos huevitos de Pascua que están por acá. ¿Cómo ven? A mí me gustaría probar este, nomás digo. ¿Cuál te gustaría probar primero? Este, pero... Pero primero los baratos y los caros. Bueno, pues, entonces vamos a comenzar las invitadas que son Lolita y Kitty. Están por ahí pasando. Ya las van a ver. ¿Por qué Kitty se ha dormido tan feo? Mira, me la muéstrala, muéstrala. ¡Estoy loca! Bueno, y van a ver también de que vamos a probar un pedacito del chocolate y otra parte la vamos a dejar. Acuérdate que este es un video divertido. Así que yo no aconsejo comerse tantos huevos de Pascua. Lo más recomendable que sea uno. Y acá vamos a escoger varios para darte la idea de cuál comprar. Ojo, ¿eh? No comas mucho. Nosotros vamos a repartir entre toda la familia. Y de a poquitos. Además, tenemos un recipiente. Te muestra el recipiente, Mía. Aquí. Ahí está. Ponlo ahí. Me gusta como sombra. Entonces ahí vamos a poner todos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo? ¿Van a poner huevos? No. Yo soy la única que puede poner huevos. ¿Cómo es eso? No dije eso. Bueno, Mía, vamos a comenzar entonces. Ya tenemos el bowl por acá para poner el resto de chocolate porque no podemos comer todo. Es demasiado. Así que cojamos primero los tres de acá. Vamos a coger primero. Son precios entre cinco y pico a siete soles. Así que vamos a... ¿Cuál es el más más barato? Creo que es el Cancún, Mía. ¿Seguro? A ver, vamos a ver. Sí. Estos son más o menos ahí por esos precios entre cinco y siete soles. Sí. A ver, muéstranos ese Cancún de cosas. Cancún. A ver, trata de abrir lo mío. Vamos a abrir. Voy a sacar esto. ¿Qué tamaño tendrá? Se ve un poquito grande, pero no sé qué tanto, ¿no? Ajá. Eso sí, no sé. Lo voy a romper. A ver, vamos a ver el huevito de cerca por aquí. Obviamente, estos huevitos tienen una pequeña base aquí abajo. Se siente que hay una base. Así que el huevo más o menos será de aquí, desde donde está la pancita hasta la parte de acá arriba. Sí. Yo diría de 10 centímetros de altura, ¿eh? Sí, son los que vamos a abrir, son los más pequeños que vamos a ir con una base. Sí, son como de 10 centímetros de altura, considerando que tienen una base abajo. Bueno, ya sacamos el lacito, que es un lacito bonito. Y Mía, ella tiene un huevito. Es emocionada. A ver, Mía. Es de chocolate. No sé de chocolate porque hay unos huevos que son como de otro. A ver, trae el vasito que yo te decía. Sí, porque la otra vez cuando lo compramos, yo pensé que algo tenía y estaba roto. Y no había otro lado con el lacito. Estos los lacitos sirven como para pintar. Parece que es para pintar. Sí, parece que lo voy a pintar con una paletita y así. Ay, tanta cosa por un huevo. A ver, miren la pose de Kitty. Ahorita pongo uno. Así limpia el trasero, increíble. Abrimos nuestro huevito. Mira, ¿eh? No, con la cámara me acercó, con la cámara me acercó a mí. Mira, acá tienen como una rayita, entonces quiero, quiero... Explota loca, acá adentro. Vamos a explotarlo ahí adentro. ¡Ah! Adentro tiene una cosita. Una capa blanca. Y esa capa blanca... Oh, miren, 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 miren. Esa capa blanca tiene pedacitos de coco. A ver. Riquísimo, miren. Ahora me toca probar a mí. Chicos, nos va a quedar mucho chocolate aquí. No, tengo que probar con la parte blanca. La parte blanca, que es interna. Bueno, como ven, yo tengo un periquito que me pide que le alimente. ¡Ay, dame un poquito, Luna, miren! Ay, se está aquí a subir, se va a subir por aquí, se va a meter y va... ¡Miren, lo está haciendo! Dale un pedacito de chocolate. Un poquito nada más, un poquito. Un pedacito acá, miren, miren. ¡Ustedes están comiendo mucho! Bueno, solo un pedacito porque no queremos hacerle daño a Kitty. ¿Cómo que Kitty? ¡Soy Lola, Lola, Lolita, Lolita rumorosa! Bueno, yo no sé si han comido antes este chocolate Cancún, pero tiene un relleno de coco muy rico, pero acá lo han mezclado con chocolate blanco. Entonces tiene adentro una capa gruesa de chocolate blanco y encima la capa negra del chocolate común y corriente. Pero la mezcla de esos dos tiene un sabor exquisito, tanto que Mía no deja de comer ahí atrás. ¡Oh, no, 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 no! ¡Es que es un relleno! Está Lolita caminando. Bien, Lolita, no podemos comer tanto chocolate. Te va a pedir a la boquita. ¡Ay, chica! ¡Ay, tanto chocolate! ¡Me pone nerviosa! Lolita, Lolita, ese chocolate no puedes comer. Lolita, sin hacer popó, por favor. ¡Ay, mira, la boquita es que... ¡Ay, mira, la boquita es que... ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Venme salir, venme salir! Ya, entonces seguimos. Vamos con el siguiente. El siguiente es el huevo de Pascua de Cucine Anco. ¡Ay, necesito algo para lo pongo! ¡Cucine Anco! Y ahorita te voy a... ¡Muchas azúcar para mí! ¡Agua, agua! Para pasar el sabor... ¡Ah, mucho mejor! Y ahora seguimos. Ahora vamos con el agua. Este es fácil de abrir. Ah, ese tiene... Es que tiene como... Parece como que tiene una... ¿Cómo se llama? Alambrito. Esta cosita alambrita. ¿Ese lo puedes abrir tú? ¿Ese sí lo puedo abrir yo. ¡Comprate una sombrilla de encajicera! ¡Ajá, con vos me queda! ¡Canta en la pula! ¡Ve a ver, papá me canta esa! ¡Ay, no apoyen el arte! La Lola está sobre la cámara. A ver, muéstranos. La marca es esta. Cucine Anco, buscan un huevo de pascua. Está muy bonito. Aquí en el envoltorio buscan el huevo de pascua. Tienes que abrirlo dentro de esa mía. ¡Ah, sí! A ver... ¡No, no, no lo tires! Ábrelo primero y sácalo de adentro y lo adentro. ¡Y otra cosita! Adentro lleva otro envoltorio. Ya está. Para Lola. Ah, para Lolita ya. Pongámoslo por aquí. Lolita. Toma tu aguita. Para Lolita como ven y no se tome nuestro vaso de agua. Y ahí está aquí. Te mereces fijamente. Ese viene... A ver, muéstranme para mostrárselo a los luneros. Miren, viene bien sellado. Bien, pero bien sellado en otro envoltorio. Ya, Mía, ahora sí trata de abrirlo. ¿Puedes abrir? Saber galletas, pero no se abriría. ¡Ah, ya vi un hueco! Ahí está, ya lo vi. Ok, ¿serrano soy yo que viene? ¿Es más claro? Ah, no. No es lo mío. ¡Lola! ¡Mira lo que tiene! Tiene bolitas. ¿Ustedes saben cuando abres como una cosa del mar? ¿Cómo se llama eso? Una concha con perlas. Concha con perlas parece. Sí, pero yo creo que esas bolitas... A ver, vamos a probar. Querida Lolita. Voy a probar las bolitas. Ya. Estas bolitas son bolitas con cereal. Las que venden con yogur adentro. Y que Lolita me quiere quitar de la boca como sea. Lola, ¿qué es tu agua acá? Bueno, ahora vamos a probar el chocolate. ¡Más chocolate! Eso no te puedo dar mucho chocolate, Lola. ¿Tú se puedes comer más chocolate? Lola es muy golosa. Come todo. Bueno, este chocolate es muy rico. Pero aún me quedo con el Cancún. El sabor del Cancún... Ay, no sé. Es riquísimo. Se mezcla de chocolate blanco con coco. Y chocolate normal es riquísimo. Este acá sabe chocolate simple. Está bien, yo creo, pero... Ahí está. Me quedo todavía con el Cancún. Vamos con el siguiente huevito. A mí me gustó más el segundo. Porque como que tenía una consistencia más... No entiendo. Yo sé. Es que sí entendí la referencia. Esto se llama gordis. Gordis, ¿y lo pudiste sacar mía? Ok, lo pude sacar... Aquí. ¡Ay! ¿Qué te quieren que me devolvúe? Esto también vino con envoltura. ¡Sí! A ver, a ver. Es la misma envoltura, ¿no? Igualita. Igualita. Sí, es igualita. Este es el mismo huevo. Pero a mí me parece que me quiero sorprender si... Quiero ver un huevo blanco, pero no. No, no, no. Escuché. No sale el audio. Ahí adelante igual. No, no, no. No, no, no. Dentro. Algo común. Está ronido. Está ronido. Y está ronido. Está re contra duro. ¿Habrá chocolate adentro? Está rico. Mire. ¿Se alcanza a ver qué es el chocolate? Tiene doble capa o algo así. Creo que el chocolate es mucho más grueso, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene chocolatitos! ¡Miren! Son dos hijos. ¿Cuánto nos trajo? ¿Cuánto nos trajo? Son bebecitos. Nos trajo tres bebecitos. ¿Qué es, Mía? Ahí está la galletita. Bueno. Ahí la vieron a Lola. Voy a probar. ¿Alguien dijo Lola? ¡Mmm! ¿Tiene una galletita? Escuché Lola. Me llamaste, ¿no? Dame. 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 Bueno. Si Lola me deja hablar. Es una galletita muy rica. El chocolate es un poquitito amargo. Pero con la galleta es riquísima. ¿Eh? Otra cosa también es que el chocolate es mucho más grueso que los demás. Y trae tres de estas bolitas. ¿Eh? Mira, eso no era para Lola. No lo tomo. Estos son de los tres más económicos. Ahora sigue la fila. Ahora venimos con un poquito más caritos. Ahora siguen estos de acá. De Sublime. Frac. Este de acá de Cuchín que es más grande. Este frac con relleno verde. Y este de lentejas. Estos de acá. El costo de estos de acá era alrededor de 10 a 12 soles, ¿no? De 10 a 12 soles. Así que están considerados como del mismo tamaño. Vamos a comenzar, Mía. Yo creo que con este. ¿Segura que me gustó? Ok, a ver si dale. Tú querías uno de esos, ¿no? Quería ese. Ya, ahorita lo vas a abrir. Ok, sí. Este es fácil y como un regalo de pizona. Vamos. O como una flor. Esa flor que existe. ¿Va a sonar que romper un poco o no? Es un huevo de oro. Hay un cuento que se llama la gallina que tiene huevos de oro. Y es un huevo de oro. ¡Wow! Ese tiene un buen puntaje por presentación, ¿verdad, Mía? Sí, un buen puntaje. No es como lo que mato. A ver, arreglo. ¡Ah, sí! ¡Ah, un Sublime! ¡Un Sublime! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Gracias, Kenny. ¿Qué me hizo? Ay, mira, acá tienen como... Mira, vamos a abrir esto para que vean que los Sublimes... Tienen como algo de... Ese es un chocolate típico de acá. El Sublime como que... Mira, acá dice Sublime. Entonces tienen como algo de... Maní. Maní. Acá si ven como el maní va a arreglarlo en boca. ¿Listo? ¿Ves? La de maní. Y entonces justo... El huevo es de maní. Igual que Sublime. Ajá. Acá es bien, acá sí. A ver. Yo el chocolatito no lo voy a probar porque el chocolatito ya lo conozco. Pero voy a probar un poquito del huevo, ¿ya? Oh, mejor del huevo que está rompiendo, ¿ya? Sí, mejor. ¿Esto es el chocolate? Voy a probar. Es rico. Pero es igual que el chocolate sublime, que es chocolate con maní, un chocolate de leche más o menos. Es sublime. Es rico, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Mía? El Sublime a mí no me gusta. Nunca me gusta. Pero... Está rico. Y en estos nidos hermosos que ven por aquí, está el pollito de Pascua. Ahí está. Ha puesto todos esos huevos, Lolita. Ok. Ok. A buclar. Pero parece un ruido. Cuando ves por abajo, puedes ver que tiene huevo. Lola, te vas a caer, Lola. ¡Ay, me cae, Lola! ¡Ay, me salvé! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto ruido? Ahora sigue esta, que es como... Es que a mí cuando la vi, me pareció como que tenía conejitos y parecía como que tenía una envoltura. Así que pareció... Eso es todo por hoy, Luneros. Si quieren verla a continuación, no se olviden de ver mañana el canal de Luna Mía. Así que deja tu like para ver el siguiente video. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.